Muy buenas a todos señores, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro capítulo de Borderlands 3 Junto a Vega y Danides Ayer pasamos una misión de la historia Perdimos a Danis en esa misión Y por lo que entiendo está secuestrada en manos de Los principales enemigos del juego Ahí tenemos pendiente la misión Blood Drive Y eso queda en, ya les digo, Pandora He volvido, let's go Volvemos a nuestros inicios Pero no la veo No la veo, no la veo, no la veo Soy ciego, soy ciego, hola No la veo ¿Qué es esto? ¿No es secundaria? No, estoy buscando la misión principal, pero... No la veo en el mapa, me dicen que es aquí en The Drogs Pero... No voy a The Drogs, no la veo en el mapa Acá no, para allá primero Sí, voy para allá, voy para eso justamente, pero creo que Danis está en... En un menú Sí, bro Yo me voy a comer una... Ciruela Me avisan Una poronga How good do I look? Gracias. ¿Puedes ir a un saludo llamado Roland's Rest? Vaughn estará ahí. Ok, voy al Devil Racer. Voy a cambiar el método de mi muerte. ¿Quién fue Artur? Fue la inteligencia. ¡Yo apruebo mi muerte! ¡Epa, marido! ¿Estás ligado? ¿Quién? Sí. No. Verga, ya. Entonces soy yo. ¿Muerto? ¿Muerto lag? Sí. Pero duro, pues. Como ya no puedo pegar la computadora. Cable de arnés. Ah, pero con razón hasta no me escuchas tanto. No, pero... Sí, también. Ya estoy aquí. Sí. Eh, que se da ni se perdió. Sí, empele. Ah, ya sé que puede ser. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Dinos, Dani. Dinos. ¿Cuál es el celular? A ver. Ya, Dani llegó. Yo pensé que no había llegado. ¿Qué bajás? Porque hay que viajar. X saaceutico.. Que quede. Ahí, en esa cajita habia un poco de... Consul, güey Yo creo que se viene, oíste, se viene la última... última play Ya va va Ahora, yo candela cuando me diro cual tito, ¿no? No, no, se esta guardando si lo puede montar Let's do this 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo no creo que se venga lo último, esto es una zona completa Allá al fondo esta la guarida de ellos Hey, you're back, reunion Last time we were all here, I plucked your firehawk And left her on the ground like a hit-and-run skag Oh, remember that? Ah, good times When I told you right, I don't have a map Oh, yeah, I can't remember What was he? Oh, no, 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 no No, 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 no You're going to kill your science nerd too You gotta admit, we are seriously going to take your shit You're going to kill anyone Yeah, your Crimson Thieves Guild is in tatters and splatters and whatnot You're going to be gone soon Later, bitches Later, bitches Un Top Acta Acta no hay nada no hay nada no hay nada me parece que la mayor parte del tiempo se me olvida la lanza granada ah no, yo soy la ultropurda que jode, que jode el gasto copiando unas vainas que vuelve un burda de lucas si que vuelen vale pero que vamos tan lejos asi pues pareciera si coño pero que vamos a ver un huevo marica mis armas hacen mas daño que el carro no, mi carro hace mas daño que cualquier mierda que yo tenga no sobre todo porque tengo el parachoques este que me ha revientado total oye alguno va a tener que dejar que me monte en algun momento no 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 Me bandit bro. 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 Come on dude. Nailed it. Close it. No, it's not a who. It's a what. Carnivora is a giant vessel run by two murder streamers named Pain and Terror. You can find it in the Splinterlands bro. Carnivora is the most popular Calypso fan stream in the galaxy bro. Pain and Terror team. No request non-stop in the name of the Calypsos. And of course I can't help you. Anyway, I can help you get the truth from Carnivora. But getting it may be a different story. No. I know I don't need to say this. But we are not losing anyone else. We'll get her out, Commander. No soldier left behind. My imminent murder is whipping these cultists into a frenzy. They're delivering Iridium by the armful screaming my name all the way. No idea I was so popular amongst the idiot masses. You never know where Flatter is going to come from. You never know where Flatter is going to come from. Well, the thing is that it seems to be a bit far away. Another way. Go to the Splinterlands. No idea, Marico. No idea, Marico. But it was revisable. There is a exit, Marico. There is a exit. There is a exit for the Sandblast Scar. There is another map. Oh, Marico. Alguien más me va flotando fuera of my car. No. No, Marico. No, Marico. You haven't seen this meme that I've installed my apartment? And… Alright. I've just got the foot. I've got the foot in the car. No. The foot in the liquor. Verga Ahora que cuando me fronté en el carro Yo creo que como que se me ve la guía Ay Andrés Yo te voy a saber Yo te voy a saber que para allá no es el shock No, no es el mapa, Mari No bro, yo sigo el objetivo Qué huevonía, me lo agarró otro auto No, 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 no Deja que me muerda Aquí hay un techo No, que Andrés no ha suicidado Qué comico El mapa está marcado O sea El mapa está visto hasta donde nos tiraste para abajo Ah, no, no, no Qué asco Te vuelves a lanzar Marico, no me jodas La vaina es un límite bien tonto la verdad O sea, qué te pasa Hay un Typhoon de Leon aquí Andrés, vamos a... Marico, quinta sea Qué asco Para no tener nada de aromadora en el carro Mierde, ¿qué es eso de danger? ¡Warning! Marico, no pasen para allá, oyeron Pero bueno, no sé que te saliste del mapa No, 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 no Porque no te sale... Hay un punto en donde no te sales del mapa No, bro, sí, sí Porque te saliste del mapa ¿Por qué no te saliste del mapa? ¿Por qué no te saliste del mapa? ¿Por qué no te saliste del mapa? No, y no está aquí al lado y te muero No, no hay nada más No, no hay nada más No, no No hay nada más No hay nada más ¿En serio? Va a tener que... Con razón, Danny, tiene problemas de internet Se no está pegado al cable desde hace quién sabe cuánto Es también el escritorio de lugar Ah no 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 Dani, no 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 Nos viene echada la culpa a nosotros por cierto el nuevo grupo de Discord donde estamos Este es Borderland Ah no nos metimos en Borderland, deberíamos irnos para Borderland Yo le puse para que se conectaran en Estados Unidos Ah pues el que se cochivino No te lo escuchó en el guiado, soy yo en el juego Si no no, pero te digo que el modo que crearon de Borderland estaba para que se conectaran más cerca y yo lo puse en... en los United Mierda Twin Gods Coño, creo que se me clashe el juego ¿Estás cargando? Ah, es que estás cargando Ah, es que estás cargando ¿Por qué? El Splinterlands Si señor Si señor El Splinterlands Cargad Si señor El Splinterlands Cargad ¿Qué haces? Dani No, Dani se fue, güero Aló, ¿me oyes? Si, pero te saliste del juego Si, si, te dije, connection was lost Ah, marico, me sacaste del carro y todo Ya, ya, ya me conectaste Ya te conectaste Ya te conectaste Ya estoy... Ya lejé el Charakter, ya lo vi un Charakter Pareciste por ahí adelante por el coño de la madera La otra vez me conseguí ¿Cómo cambiarme de puerto ahora? No sé En la CUP No, pero no puedo Si la dejas pegar Pero sinceramente no sé si en este carro se puede La verdad es de torre de etapa piloto nada más No, no, no puedo No, no puedo No, no puedo No y no No sé si fuera ¿Qué haces? ¿Cómo cambiarlo? Sí, pero también No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no André, todavía no, a la izquierda, directo para la cabeza. Oh, divertido, parece que es un circus de murder. Cuidado que Daniela llegó, marico. Marico, este tipo nos va a matar, güero. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La explotaron en el carro? Sí, vamos a perseguir un huevo. Pero es que yo no entiendo eso. Vení para acá. ¡Mira el carro de Dani! ¡Mira Dani! Oye, te ves fino, perro, te ves fino. No, vamos a tenerlo. Ah, y era con el carro, ¿qué hay que meterse? Que subió. No, espérate, voy a tomarte una fotito así. Bárate del carro, marico, bárate del carro. No, espérate, 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 te va a tomar una fotito así. Tú, 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 tú. Aquí, pam, pam, pam. Foto. Buena, 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 ok. Foto. Uh, buena esa. Guárate del carro, Dani. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Ay, está un tío. Por mí, por lo nuevo, seas amigo. Nah, pero por favor. Déjame, montame yo, yo me voy a montar. Yo les voy a enseñar a sacar un carro de aquí. Yo les voy a enseñar a sacar un carro, No, este no es como el mío, lo siento Ay, ¿qué hay que hacer? Drive, han dicho... Bueno, pero Marito, agarremos otro carro y ya, güey En esa está ahí, güey Pero el carro está aquí al lado, Marito, no entiendo Despíate por el carro daño Si te vas a tempear, despíate y ya Bueno, solo había que meterlo ahí, güey, no había que chocar ni nada Ah, marito, aquí al lado hay una para los cabos Ya, güey Ya Oh, ¿qué fue? Mierda Marica, me morí, me morí, me morí Hey, hey, hey Mosca, mosca Me vive, me vive Ah, güey, eso es una trituradora, bro Ok, he oído que Big Donny, en la shop shop, ganó un carro de oro Y una pestaña, así que... No, no, mi madre se salvó mi carro, güey Pero yo nunca les conseguí transferir El Dresol, yo mierda, marica Nada, pero no está en el compuesto No está en el compuesto Hay que robar uno ¿A dónde hay que ir, güey? Al otro lado hay que robarlo A Big Donny, en la shop shop Y la di, ya no puedo sacar mi carro de ahí Saca el tuyo, dale Ahora, es K.A.R.A.C. Ale Dani, ale, 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 ale Eso por aquí, derechito por aquí Cuidado, 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 cuidado Goña, gorra, se que has pegado ya va a estar Esa es más malo que la mierda Puchando bien los alrededores, bro Buena idea, perro ¡Suscríbete, idiotas! Tenemos que deslizar esta cosa antes de que alguien intenta tomarla Esa Donnie siempre está tratando de salvar a su hogar ¡Pueda esa goma de carro antes de que deslizarla! ¡Yo lo sabía! ¡Alguien pudiera deslizar mi carro! ¡Eso es el 10º idiotas que intentan deslizar la goma de hoy! ¿Por qué todos están tan locos para deslizarla? Si les le lanzaba balena, no ve si no se muere, que loco, bro ¡Dios! 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 ¿Qué le pasó? Se metió en la casa, bro Se metió pa' dentro ¡Dios! ¡No joder! ¡No joder! ¡Dios! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡Igualito pega el maldito, bro! ¡No hay como matarlo, bro! ¡Que la vida! ¡Ojalá no fallemos la misión por esa mierda! si yo pongo esto así lo jala mira si lo saque de la casa mira un enano pero un mundo doctor un mundo enano este ataque inteligente con que lo alate hombre? esta bazooka tiene un segundo tiro que es orbital mira la vaina ah bueno como una encarga la línea de creación full gravitacional bien detenida comparten balas mis dos que cagada wey mis dos lanzamisiles comparten balas claro marica si? osea las balas de lanzamisiles son iguales para todas si claro por eso la idea de tener 4 balas diferentes si tristemente porque a mi tambien me gustan dos tipos de armas a veces de la misma arma si nada mas tengo dos tipos de armas sabes tambien cuales las smg y las balas de pistola también son compartidas creo no son diferentes cada tipo de arma es si si porque yo uso pistola y smg si es que yo tambien tengo una pistola y smg y en estos dias creia haber gastado las balas de una sin haber usado la otra si coño que cagada que cagada que cagada bueno vamos a hacer esto vamos a hacer esto ojalá que este carro tenga mejoras o algo osea algo interesante osea ya lo veremos querido amigo el eliano diabólico arriba a la derecha no le hago nada de daño Vaya, se les gasta un gordo Jajajajajajaja Esa mierda Hay que llevar más porsche Claro, este tipo aguanta mucho, ¿qué carajo? Yo lo borro, venga Yo literal, tengo una pistola, huevón Es muy atraso Y es pistola, huevón Si hay pistolas que hacen más daño, gasta las en pistoretas Mira, lo rápido que pego, gasto 300 por daño y además los quemo 300 por daño 300 por bala Mira, ya me mandaron un mail Como yo veo el mail En el mail Epa, epa, mira Andrés, tienes un tipo morado al lado, que usa un portal, huevón ¿Dónde es el mail? ¿En la casa? No, marico, en el inventario social, trae ¡Dónde está el mail! ¡Jajaja! ¡Aja, mamabue', es que nos da alarma Por completas misiones, huevón ¡Ajai! ¡No, marico, miren! Pero, los boteles no llenan Miren eso, no me han hecho Sí, güero Sí, también, ¿eh? Ya, pero pues al primero maten, ¿eh? Pero no me dios de cuando agarré, güero Lepa llegó otra vez Mierda, ¿qué es esto, güero? No, no te rata Un centro Verga, Big Planet Mierda, güero El Big Deep ¡Furgo! Ya está destruido, ya está destruido el... Mierda, ten cuidado Porque no hay nada, ¿verdad? Una pistola, ¿verdad? Una pistola, ¿eh? Una pistola para los espacios de Dios Nosotros vinimos por él, ¿no? Sí Ya va, algo me está destruyendo, ¿eh? No, 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 no Cuidado Revivame, revivame Revivame ¿Dónde está? No sé cómo había morido, me estaba como quemando No, 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 no Mierda, cinco mil cien esta... ¡BIG DANIC KISS! Tienes que bajarlo antes que puedas conducir a ese chacón para el festival ¡Mierda, guano! ¡Mierda, guano! Todas estas armas valen una bola de plata, ¿verdad? ¡Una bola de plata! ¡Wow! Mierda, tengo una escopeta a nivel 34 que no puedo usar No te lanza misiles que acabo de ver, porque costaba 5.000 ¿Y aquí qué hay? La nevera Ok, ¿dónde estás? No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Este, este Guay, que hay más para allá, ¿ah? ¿Para qué revisamos? Venga Mierda, ¿qué es esto? Ok, 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 me gusta, sí Me laqueo ¡Epa, Cartucho! ¡Epa, Cartucho! ¡Epa, Cartucho! ¡Suscríbete por el Vengeful Rictus! Ah, mira, por aquí podemos salir No por mí No por ninguno de nosotros No por ninguno de nosotros ¡Las, No, 11, correo Aceptar, 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 aceptar... ¡Inventory Full! Obvio, para que le vas a aceptar a todos, dale después. No, me faltó nada más o no? Si, pero en día vendé en Thompson. Ya, sacaste tu carro Dani. No, hay que pedir un carro aquí. Por eso te dije que si sacaste tu carro, marico. ¿Dónde estás, weón? Hay que sacar este carro de mío. Si reservaste la Navy. ¿Dónde estás? ¿Cómo voy a reservar si no me han llamado? ¿Cómo vas a reservar si no me han llamado? ¿Cómo vas a reservar si no me han llamado? No lo han llamado. O sea, yo me suscribí, sí, claro, dile que ya me suscribí. Yo me registré, yo me registré para que me contacten. Mira, queda de mía para ir en Río Barbosa, reserva Force 100 Lucas. Bueno, bueno, ahorita me meto a ver. ¿Qué harés, la semana? No me han llamado. ¿Qué harás? Si hubo haces... Mira, esta cosa se ha descontente ahora. ¿Qué harés? ¿Tú has descontente ahora? ¿Quieres una... Le pido a su mamá una covalia que no te veste? Vale, porque... Dale, sí. ¡Vamos, dale! Erg, que tipo tan malo. Yo creo que lo único que se puede cambiar de puesto es el dueño del carro Ah, viste Arturo, entonces ¡Mierda! ¿Qué es eso, weón? ¿Por qué mi araña no es así, marido? Pero es que hay que pelear con esa dicha, ¿no, weón? No, pero esa mierda es una pelata Claro, ¿no? Sí, pero weón, yo estoy viendo para atrás, no puedo disparar esa mierda Mamá, weón, ya me gastó la mitad del carro No, 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 no fuiste tú, fue una moto Dale, 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 esa princesa en toneladas hay que ir Pero no te le quejas a Meleo No, 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 dale, 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 dale Ya va, ya va, ya va, chill 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 Agarra lo que hay que agarrar, vean Chill 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 Ya tu desesperación Hay armas burde buenas, Dani tienes que llevarnos para un... Ya, no puedo botar las armas Tienes que llevarnos para un... Un vendedor de armas A ver que das cosas armas, vean que 500 Y 100 la otra Mierda Claro que me dio un lente de misiles diferente, vean Mierda Será que cambiamos esto, por eso Mierda que buen tranco es este, cara Ya va, ustedes están, estoy como pegado, no puedo botar Mamá hueón, mira ese misil huevón, mira, 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 mira Marico, marico, no, destruyó el carro Destruyó el carro esta mierda, y se mamó todas las, marico, se mamó todas las, las balas de un solo coñazo Mira, hay que respaldar, hay que pedir el carro otra vez ¿Para la derecha o para arriba, Andrés? No, para la derecha, marico, esto está aquí, mierda Marico, no tengo ni puta idea de por qué los misiles fueron hacia el carro ¿Estás seguro que no veo que ya con el mago? No, coño, sí, que fue yo viendo el carro, estaba viendo los misiles, marico ¿Cuál es? Eso, no sé, estabas retardeando, marico, de repente No, no, coño, no viste dónde estaban los misiles, tal vez Tienes que pedir el carro, tienes que pedir exactamente ese carro Pero es que... Ya lo pediste, ya, bueno, lo que pidieras entonces iba a salir ese carro Sí, seguramente Anda a buscar a Dani, güey ¿Qué le pasó? Marico, el desierto lo tiene loco, míralo, pobrecito Dani, montate Uff, hasta te puse la puerta en la cara, bro Dani, montate Dani Se desconectó, güey, ¿no? Se desconectó Discord, marico A ver si se está moviendo ahí como un gajo, ¿ah? Ah, este hecho tiene una iluminación Que normalmente el nuestro no tiene, ¿no? Ah, malo Dani, montate Se me da Rígele ahorrito Y no podía ni dropear armas A ver, que entre vosaste una Aina Sí, estoy botando un par de cositas aquí Qué fino la vos, estás polaventando el carro ¿Por qué? ¡Móntate, Dani! Llega, pero nada que no quería. Espérate, marido. Hombre, hasta que no hay nada para ti mora. ¡Móntate, Dani! ¡Ya va, güero! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Oh, shit, boy! Bueno, saqué otra ciruelita más para comer mientras que Dani está ahí pendejeando. Coño, no, es que se me lagueó, vale, entonces no pude agarrar bien las vainas. ¿Quién botó esta pistola de cien bolos? Alguien que probablemente tenía que alimentar ayer. ¡Se montó, se montó, Andrés, dale! Voy, 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 voy... Melee damage, bonus damage, bottle cooldown, weapon damage. No, esto me gusta más. Ok, vamos. ¿Pero dónde es la vaina? Sigue tu instinto. Bueno, marico, hace rato lo seguí, me salí del mapa y nos morí muy bien. Ajá, izquierda. Izquierda otra vez. Ahí no hay para vender, ¿sí o qué? Mira, nosotros nos saltamos un Typhoon. Sí, sí hay. Ahí para vender. No, no hay. ¿Aquí? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Sí hay, sí hay. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No sé. No sé, no sé. Yo me voy a ir para el inicio a vender y afuame te pego. Ah, bueno, es que es verdad. Esto es un carro. No podemos hacer otro carro. Ah, que sí, bueno, es tan inteligente. No, ya va. Desaparecieron el carro. El carro no aparece, ¿eh? No, el carro no aparece. No, el carro no aparece. No, no se puede sacar uno. No se puede sacar uno. No se puede... Te dije que no se podía. Pero hay otro carro ahí al lado de ustedes, ¿eh? Vale, si yo responía uno. Que no, Dani, no responías nada, weón. Vale, ya me fui. Nos poniaste el carro... Nos poniaste el carro de la misión, weón. Me fui sin querer. Ya es pendejo, weón. No sé, ibas a... Pa' acá no podemos volver, weón. Aquí es la villa. Aquí está Andrés. Obvio, perro. Bueno. ¿Qué es esta pistola? TOLA. No entiendo los franquitiradores. No entiendo los franquitiradores. O sea, de verdad no entiendo los franquitiradores. O sea, nos hace como... Cien de daño. Y estamos aquí en la del 33. O sea... Explícame. No entiendo los franquitiradores. Y el para donde carajo, me viene yo, weón. Pa' acá. Bueno, ahora... Saquen el carro de la misión aquí. Y entonces nos iremos en el carro de la misión para allá. Yo me entiendo, y el carro de la misión no estaba allá? No es respawneable, güey O sea, él estaba allá, ¿qué pasó? Está allá, no es respawneable, güey Oh, ok Brutal Charola drive-thru, parece que es el bebé Alguien, vende a Marcus Sigo sin entender por qué destruí el carro de la misión, güey Pero, ¿te gustas dinero? Porque, no sé, si no, yo creo que cuando no estás targetando nada Eso es un objetivo bueno al disparar, güey Madre, ¿por qué sacaste ese carro, güey? Porque el de la misión está allá, güey Claro, aquí está Mira, Andrés, ¿dónde estás? Aquí A ver, apagó, traté... Tu vaina Acá me están Están matando Ahí Ok, le acabo Ay, por mí El puño marito me dio un carajato No 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 ¡Dime, dime! ¡Dime! Ajá, dale al botón, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? ¡Dime! ¡Maric, mi carro está ahí parado todavía en el medio! ¿Será que iba a explotar el juego? ¡Prepárense para tu gloria en Carnivora! Ajá, quedó abierto, ¿no? ¡Hey! ¡El carro de oro ha funcionado! ¡Prepárense para proteger a los restos de Roland! ¡Vamos a la carro! ¡Vamos a la carro! ¡Qué horror de loquito, mi carro ahí parado! ¡¿Qué horror de eso es un propósito? Carnivora Carnivora ¡Vault Hunter! Carnivora ha acabado de broadcast a través de la Echonet. El sacrificio está empezando. No dejes que nada se entre tú y Tanis. ¡Prepárense! ¡Tenis! Mira, la vea fue ender. Era de esperar... Sí... Yo también la pensé, pero dije que la van a haber chance antes. Esto se supone que hay un replay de asalto y es un semi-automático. Pero pega, eh. Coño, lo que voy a dejar comprar bala, va. Tengo unos críticos a ver, ver, ver. ¿Por qué se han armado por donde se han asiento contento de evoción? Madre, mentira que le pasan por un lado. Madre, mira como lo borré a ese bicho. Madre, tengo un arma que hace 1500 de daño. Una pistola. ¿Quién borraste? Yo le estaba pegando un robot gigante. Ah, ese. Lo matamos entre Andrés y yo. ¿A dónde le diste tú, Dani? ¿A dónde le diste? Sí ¿A dónde le diste? Qué diab orchestrata me. Esplote. Mis pistola, mi canal no me hace daño. Ya, me quedé sin bala otra vez, bro. Sí, yo vine a comprar otra vez, jejeje. A propietario están usando nada más. Yo estoy usando una pistolita, vale. No, ustedes son una jelita. Pero es que la pistola prácticamente hace más adivin que hasta los montos de tirar. Mira esa pideña. ¡Guan choteo, marido! Pero ya va, tú haces... Tú haces 831 por 7, no, ¿verdad? Hago 1425 y hago 1421 por segundo como un daño elemental. Pero eso es 875 por 7. Que no, no. Un solo daño. Ya sé, me estoy burlando. Y es daño explosivo. ¿Qué gafos son? Tu burlar no se entendió hasta que dijiste que era una burla. Claro que sí, marido. O sea... Mira, mira. Coño, por eso es que Dani ya no entendía. Marido, como que yo tengo un Ferrari y tú tengas un... Un Volkswagen, pero con... Pero con una pelota 8 en el... En la... En la palanca de cambios. Y tú me digas... Ya va, pero tu Ferrari tiene una pelota 8 en la palanca, ¿sabes? La misma... ¿Qué gafos? Tengo que explicarles un chiste, bro. Le dio muchas vueltas al chiste. Sí, Ferrari, Ferrari. Volkswagen. Es esta confiesta que hubo aquí adentro, ¿eh? No sé, weón. Pero apaguen esa música, me tiene loco, weón. Fundamentalmente no se apaga. Aquí las... Las cornetas aún les da, hay que apagar, y la mierda se... Se borla. Se borla, ahorita. Sí. Yo sí las he apagado, weón. Pero... Estoy ahí apagando cada corneta que te consigue. ¿Inició? Ajá. ¿Dónde es la cosa? Marico, me ha dado demasiado daño. ¡Ay! Mis propias balas. Marico, me ha morido y revivió mi. Mi. Mis balas me hacen daño. Bueno, Andrés, ya sabes que por lo menos nuestra arma no nos mata a nosotros. A ver que sí, marico. Si yo estaré para el piso me va, ¿eh? Hay que ser. Pero, weón. Te voy a explicar el chiste. A ver. No puedo que te pongan un chiste. Es como que yo tuviera un Ferrari. Si. Ajá. Ajá. Ay, ahí un... ...el Tomás. Ay, ahí un Tomás. Marico, tienes un Tomás de Panas. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. A ver, es la misión. O, qué rica, pa. É. Que rica, pa. Es que es una misión del video. Ok. CLV ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, estoy hacking into the show systems Ahora, ella está diciendo que ¡Ready up! ¡Es tan increíble! ¡Hace el botón! ¡Hace el botón! Tenemos una gran linea hoy, chicos Su acto de abierta es un Bullymong poacher de la Cielo Southern ¡Déjalo! ¡Para la gente! ¡Marico! ¡Los todos los que están ahí! Estamos haciendo una misión secundaria Ah, ok, ok Dale, dale, dale Marico, es que está avanzando la misión principal Por eso digo, no entiendo Pero claro, estamos ahí detrás haciendo la misión secundaria Si, pero la misión principal está avanzando Pero no entiendo por qué, pues Por eso me fui para allá No, yo me fui, weón, después de que avanzó la misión Por eso te estoy diciendo ¡Epa, yo apreté la! ¡Epa, yo apreté la! ¡Qué accountant-looking mud-n-fluffer! ¡La respuesta es un Biff! ¡La respuesta es un Biff! No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Ey! ¡Vamos, hermano! ¿Qué estás tratando de hacer aquí? ¿Dónde estás, hermano? Yo no entiendo, elegí bien weón All right, they're going to get suspicious if I change all the question So, this one actually says Who is the most handsome Pandoran overlord of all time? Is it Handsome Jack, or Try and Calymp now No, 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 no. No, 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 no. Qué cómic, qué cómic. Maldito sea este juego, bro. Bebe. Mierda, qué exagerado. Le dieron a la. ¡Mierda! 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 No sé, mierda, por qué salen verde, ¿no? ¡Mierda! 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 ¡Esta es una buena pregunta! ¡Mierda! 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 Bueno, este es el rey de muerte del mundo en el planeta, y yo soy fuerte y tengo un costoso dedo poder Okay, vengalo, y está la gran camana Vaughn es el rey de muerte del mundo en el planeta, y hay una calma o algo así ¡Mira la traducción! ¡Quiero ir! ¡Empecemos! ¡Un poco más frío que alguien pueda pedir! Hey Zanz, what's up, perro? Just, you know, sitting on my bone throne. That's a throne made of bones. What are you up to? Bone throne. Uh-huh. 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 Do you want to see my butt? No, no, todavía no. Ya, ahora sí. No, es un trinket. Bueno. Ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una cosa pa' André. Ya, hay que vender toda esta verga, marico. Ay, ¿qué devolución está? Ya está al principio, bro. Ay, ¿qué devolución? ¿Qué carajo dieron, bro? No, no. No dieron nada, bro. Agarré una skin. Ah, ok. Es interesante si va. No, no. No soltó nada, bro. Agarré una skin para Siren. Buena, perro. Todo lo que nos hace falta siempre en todas las partidas. Sí. Qué nivel de billete, loco. Qué nivel de escudo tengo, bro. ¿Cuántos escudos tiene usted? 2770. Bueno, vale. Fue como un, como que, ah. O sea, pensé que tenía, pensé que llevaba una ventaja gloriosa, pero 3200 nada más. Ah, no, pero está bien, eh. Eh. Yo creo que el mío es de mil y tanto. No lo puedes ver tú, bro. Yo creo que es mío. No, porque estoy aquí en la tienda, eh. Eh. No sé nada más. El mío es de mil y no de ciento ochenta, exactamente. Ah, si le puse. Ah, y el taipón. Y el taipón. Ahí está. Bien. El taipón. ¿Qué, qué? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uhhh. No. Un chocón mora ahí, es una caga. Sí, pasa. Ah, ¿cuarenta por diez? Ah, ¿cuarenta por diez? Me caí para el coño, me va a morir. No, no, ah, no. Cuarenta por diez, la mía es ciento sesenta y ocho por nueve. hace lo mismo ajá voy a probar esta vaina ajá ahí salió la bala ahora si persigue a gente interesante la vaina ver que ya se murieron todos detesto lo que es burst estoy bloqueado al lado al lado al lado al lado marico morirse con wing a donde? a donde? a donde? no no ya 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 es raro marico pongo la madre hay que saber que ha explotado hay que ir armando si aparentemente me sale a mí que estás empezando a jugar guarda-lens si con el que me va no es verdad 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 si con el que me va que huevón marico brindillo y bazooka violenta claro ahí recupera el agua porque te puedes recuperar coño pero no sé si ya una vez ha pasado tanto tiempo no 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 es verdad no es verdad no es verdad hay que correr puto que te persiguen hay que correr puto que te persiguen también quieres que te persigan que te persiguen ira 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 pero no hacen mucho daño cuando persiguen las mierdas esas para que se lo pegue se lo pegue se lo pegue toma perro, toma perro lo mate volviste Ani? que cirrín ah, es Andrés el que está atrás recuperaste tu arma Andrés? eh bueno, viste hay que preocuparse si este juego fuera más difícil sería divertidísimo si, si, si a lo mejor después de que lo pasemos hay una dificultad más sádica quien sabe porque no tendría mucho sentido esos altos niveles de armas con gente tan débil no, y que si somos 31 y el otro bicho que estabas viendo era 65 por eso, por eso te digo además que nosotros somos 3 imagínate que 4 el juego pero bueno no, pero de 4 seguramente saldrían más mobs y esa sería la diferencia no sé no me convence no me convence esa opción esa opción a mí sí, más players tiene que haber siempre más mobs pero es que yo no he visto ningún juego que haga eso va marica yo sí, bro coño sí, todos los juegos todos los juegos se adaptan a la cantidad de jugadores que hay que tienen, sí, claro ¿dónde? ¿dónde? yo no lo he visto si me puedo pensar ahorita no recuerdo ni lo que jugué ayer pero porque tu jugabas Gears of War de 1 o de 2 y siempre salía la misma cantidad por ejemplo poniendo un un ejemplo cooperativo si no me quedo ah, 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 Andrea el Alien Swamp que jugamos que jugamos pero si se adaptaba también a la cantidad de joining de Red Sea es así tarde dale perrito porque estamos aquí a patas de a patas de la misión a portas de la misión, no te vayas a adelantar si ahorita la activa la mascota, Ivain te imaginas no estaba pensando la misma ya que estoy yendo carnívora me faltó un chilinta nivel 34 muy bien, me falta un cuarto todavía me faltaba me faltaba no ustedes pelean mucho sin mi presencia es gay ah, aquí estoy mire, ahí abajo hay un barril no? pero leí en la caja de armas joder ok ¿dónde? se llega para allá merga parece que es por allá arriba, Andrés parece que es por allá si si uuuh epale uuuh logré algo interesante, no? no, pero es que por ahí no van a saltar hasta allá o no? es por este lado hay que pasar para la reja de allá hay que pasar para acá uuuh me buggeé marico ahora te buggeas y no pueden ser oh marico no me jodas ruedan, de verdad chee a ver lanzate una granada lanzate una granada marico rebotando demasiado no muento sus misilazo joder ah ve camine, ve arrastrándote para acá no revíeme, revíeme revíeme pa' si no me suicidio otra vez y ya pa' que carajo eheheheheh ah, derrapa Andrés, derrapa, no podes derrapa no, porque tienes que un constante estado de movimiento por eso corre y derrapa No, no, no paro Bueno, suicidio este Fuiste bueno, my friend No te perdiste El 10% de lo que tuviera Marico, ¿sabes que tiene que estar pendiente? De las cajas de bolitas 24.800 No me parecieron las armas Ahí, Dani, ahí Ese buzón Ajá, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegamos aquí donde? Al... A la caja que yo... Ay, me murió Qué huevón eres, Marico Ayúdenlo, señor Ahora perdió cuánto, veinticuánto Ajá, ¿cómo se llega a la caja que yo dije que la caja? Que no se llega por ahí, bro Yo te dije que se llega por donde yo dije Te estoy preguntando, ¿por dónde se llega? Sí, hermano Continuemos, Marito Continuemos para ver por donde se llega Mi amigo finalmente será tan hermoso en el exterior Como yo estoy en el interior ¿Estás allá? Uh, ¿no es? Estén pendientes de las cajas de bolitas, les dije Mira, se llega por allá Me parece Oh, Marico, qué fino Tengo un mono tuneado No, yo no estoy muy empapada Ten aquí en modo Sí, me parece Qué bueno, bro Ok, vamos para allá, ¿pare? ¿A la caja? voy a destruir ¿Y Andrés? ¿Ese mono no se vuelve más grande? No, tengo esa habilidad puesta ahorita, tengo la de la invisibilidad Ah, ok Bueno, vamos pa' las armas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero tienes un Majin Gun, eso sí es... Un logro de la revolución, perrito ¿Qué es eso? Eso sí es un logro de la revolución Sí, no hace más años que la que tengo ahorita ¿Qué es eso? Esto es para las sirens Cualquier mierda Nada más tenía un arma buena Y solo por la plata Esto es mío, me buggeé otra vez No, 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 solta, solta Yo también me caí ahí No, no, no ¿Sabes qué es eso? El mejor de mí ¿Qué es eso? 3 días! Ahora puedo... ¿Dani? ¿Para dónde estás tú? Si! Ahora, está rompiendo su pequeño tómago y poniendo su boca. Quiere que nos conocemos que está hungry. A ver... Ultramono. ¿Está bien? Don King Kong. Epa, epa, eso cierra, eso cierra, ¿qué es eso? ¡Estoy hungry por Soul Blades! Porque... Es por allá. Abre las lavadoras. A veces salen enanos de las lavadoras. ¿En serio? Sigo. Billete es billete. Acuérdense de las cajitas de bola. Yo creo que esas vainas dan algo si las agarramos abajo. Más 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 de lo que esperaba. Como dije, todavía tengo una cajita de bola. Pero... Hubo una misión. Hubo una misión en la que nos... Nos la contaban, güey. Al final. Las mini loterías esas que te sacan una pelotica lazara. Esa mía. Esa mía. Leco. No, vale, papá. Este mono es... Sí, es... O sea, esto es una... Un lombro más de la revolución, perro. ¿Qué pasa, eh? Mono táctico, marico. Esto es hecho en... En revolución, eh. Segunda. Se llama Brian, güey. ¿Qué más quieres? Oye, pero yo no le veo el nombre, marico. No sé cómo se lo ven ustedes. Ah, no. Yo siempre se lo he visto, güey. Ah, sí. Yo lo sé porque Dani lo dijo una vez, pero... Hay enanitos perreando en las salas antes. Sí, güey. Es demasiado putazo. Es demasiado putazo, man. Quiere que sea chibirica. Verga, yo le estaba disparando a Dani. Ay, marico. Pero ¿cómo tú me vas a ir por detrás? Vienen a una mierda, va. ¿Qué te pasa, bro? Coño, la madre, pero ¿qué haces tú aquí, bro? Marico, estoy llenando. ¿Qué les pasa? Hay un Typhoon por aquí. Ah, guau, 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 guau. Ah, sí, está aquí arriba mío, me parece. Aquí estaban. Aquí hay una caja de armas. Una cagada, una cagada, una cagada, una cagada. Una cagada atrás cagada. Llevamos dos Typhoon, ¿no? Sí, con este. Bueno, yo salgo directamente a esa caja de la 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 caja. ¿Cómo estás? No sé por qué, pero esa canción parece un chiste del tema de Joker, ¿no? Ah, ya, espérate, eso es genial. Oh, marico, los enanos que están bailando entre la celda, los puedes matar. Ah, sí. Ay. Bueno, ya lo maté. Ajá, ¿pa' dónde es la cosa? Chicos, estamos cerca de nuestro gran sacrificio. El que todos has estado esperando. Los científicos heréticos que intentan encontrar el camino. Ah, eso es raro, ¿se veamos que tenemos algunas dificultades técnicas? Valtiro, el stream se quiso. ¿Qué está pasando ahí? No fue yo, pero cualquier cosa que dematólos es buena noticia. Sorry por eso, chicos. Justo un poco de técnicas que han estado en la caja. A ver, se viene. Agárrense, agárrense esas nalgas. Pero Terrorista viene en la fiesta. y ahora le vamos a dar unas noticias glorias de la parte de nuestro gran sacrificio le voy a tomar un foto esta vez para el video, para el thumbnail hay una antena Ya va, ya va, ya va, que yo he estado frio, déjenme poner mi maquinita a soplar. Oye, ¿por qué estos pendejos? Échense para atrás, güey. ¿Qué le dije? Ponle un mensaje en toda la foto, Gike. Estás bloqueando tu equipo para continuar. No me importa. Ya. 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 Oye, aquí hay una skin, güey. Oye, la. Para la Siren, güey. Que le dije. Siren es mal que es un trinket. Yo tengo un trinket, güey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y era un trinket dorado, güey. Que feo. Tenemos una energía. Ok. Let's do this. 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 Everyone needs to be present to continue. Papa. Papa. Se prendió ese... ¿Cómo se llama? Don't kill. ¿Cómo era? Imagínense. La película, güey. Si, yo también estaba pensando en la película. El festival está conduciendo. No me acuerdo cómo se llama. Tennis está todavía en la película. ¡Vámonos! 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 Ya no me acuerdo cómo hacía. ¡Vámonos! Yo me monté. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me ha manejado, Dani? Andrés, tú eres loco. Yo pensé que te veas un motato, ¿verdad? Dale, dale, para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Ay, que quede para adelante. Mira este loco, dale. Pero acelera, pues. Bueno, pero si no tengo turbo, marico. Ah, está bien, pues. No, vale. Tenemos el turbo y ese carrito va a la misma velocidad. Paola, señorita. ¡Canté! ¡Para la misma velocidad! ¡Por favor! ¡Cuando al final de la vuelta! ¡Vad aッ! ¡Para los rojos! ¡Para el comercio! ¡Para el comercio! ¡Para el comercio! ¡No puedo pegar a las manos patronas! ¡Para el comercio! 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 ¡Nos vemos! ¡Sorten! ¡Para el comercio! ¡No puedo identificar a este monstruoza, te va a un punto mal! Ambiente ha roto, ah no, listo Ustedes están en el otro lado, ¡eh! ¡Fue el mío! Pero Dani, no te pones, marido No tengo turbo, no tengo turbo Mira, el carro está tan roto, estamos sacando... Ya, ya, ya Se está recuperando, se está recuperando Buena, buena Ah, coño Alex, yo tengo buena puttería para la mierda, ¿verdad? T-Pain, guau Cuidado Dani, no te vayas a traer siempre este héroe Tenemos a T-Pain manejando la casa del pana del lado Mira, a saltar en un carro ¿Quién es tu porting crew? Ah, ellos ¿Qué es eso? Están quietos por un segundo Ahora sí Eh... Esto hace demasiado la película esa ¿Cómo es que se llama, güey? No recuerdo, marico Ustedes pueden... Mad Max, Mad Max Mad Max Eso Marico, mira la gente y todo Lo único que falta es que... No, no, marico ¿Y quién mata a esos bichos? No, no, pero... Lo imagina... Para caro Sí, pero sigue, sí Sí, pero sigue, porque esos bichos nos persiguen a nosotros, güey A ver... Mira, marico, que chocó con un nitro Claro, que madre, que si me sueltas a mí ahí atrás porque es que necesito un carro yo también, güey Yo no creo que puedas pedir otro carro, Marico aunque donde agarramos este, donde agarramos este, había papel y carro allá atrás hay papel y carro, ahí mismo si, 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 yo lo vivo, pero te digo, donde agarramos este había papel y carro ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro ahí hay otro, ahí hay otro métete abajo, métete abajo Ani ya lo ve, ya lo ve mis cohetes se quedan detrás de nosotros salde ahí, salde ahí, salde ahí, salde aquí tus huele si si sald Yo creo que... Despegate un poquito ahí, Dani, por si acaso. Great work, Vault Hunter. Now get on board and save a Tannis. Get on board. LOL. Pergi, soltaron un arma. Sí, un arma, Mariko. Este es el pipí de anclaje. No, weón, aquí soltaron. No, weón, es un cohete de 7000. No, no, es un sniper de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí tuvimos un sniper de dos lucas, nada más. A ver si... Mariko, un cohete que hace que 300 de daño por 7700. No entendi. No sé qué coño ese cohete. ¿Qué? ¿Por qué? ... ... ... ... ... ¡Volthunter! ¡Estoy saliendo de tiempo! No hay dinero, no hay dinero. Deberá ganar, perdemos el Tycoon. Yo también. Siento que sí. ¡Everyone has their prize! ¡Everyone has their prize! ¡Mierda! ¡Mierda! Creo que me voy a poner esta mejora. ¡Mierda! ¡Mierda! Te voy por aquí abajo, Dani. ¿Revisaste? Vale, vale, vale. Ok, voy a comprar bala. No, ya tengo toda la bala. ¡Let's go! Vamos, vamos, vamos. Hay que rescatar a Tannis. ¡Tannis! ¡Mierda! ¡Mierda! No hay nada, no hay nada. ¿Estás seguro? ¡Mierda! 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 Los lanzamientos son una Subió el nivel Mira Andrés, tienes que granada a tu alrededor Aquí hay un cofre de armas, porque lo voy a proclamar Me empujaron para abajo Mierda Marico, que sádico es este francotirador El bicho dejó unas bolas eléctricas en el cielo Y la vaina va electrocutando a la persona que ha estado en el medio Mira esa mierda Eh, bueno, muchacho, tienen que venirse por acá para el ADC de cofre Apartes de carro, apartes de carro No, no, apartes de carro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí No, nada de mierda Ah, yo estaba encima tuyo, güey No, no, nada ¿Qué? ¿Qué es lo malo de el fan? Mierda ¿Quién? He caído demasiadas daños, agarro en todas las billetes Aquí arriba de armas muchacha ¿Dónde? Aquí arriba Marcámela, che, marcámela Aquí arriba Ok, estoy cubriendo Una cagada Pero bueno, la tenemos Esperen, un cohete 1200 x 2 Esperen Es que le disparaste a tu propio mono, eh Sí, estoy sin querer Lo vi de aquí, güey, demasiado Es que le están cayendo a tiro Pero no lo veo al tipo Ahí está, eh Mariko, que esperen losargentos Mariko, lo sabes que las bolas, lo pasado que son muerto Nariya, que estás en contra de garbаль ¡Me raro, me raro! Estos muy servidos, vamos a ser electrocutados. Me raro, vamos a hacer electrocutados. Más armas, ¿qué usas? De dudosa calidad, pero... De dudosa procedencia. 1.2900 por lo menos. Abran todo, abran todo, no los voy abriendo todo. Ahora me hacen algo. Vamos a ver este escudo, vamos a conseguir un escudo. Si no puedes pulgar así fácilmente, vamos a sacrificar este herético de una manera o de otra. ¡Pain! Estos son mis últimos momentos. ¿Qué me dejé de atrás? Un milas de experimentos completados. Algunos artículos no descubrimos y preguntas no respondidas. Nunca encontré el mundo de Iridian. Y ahora parece que nunca lo haré. No, no, no. What the fuck? Si la vamos a rescatar, bro, relájate, relájate. Solo que tú crees. Ah, yo creo que sí. Sí, yo también. Hemos hecho demasiado por ella, lo que no hicimos por Maya, que se la echaron en un solo pejo. No dejes de que nadie te asuste por esos cuatro años de universidad, porque esos seis años se convertirán en los mejores ocho años de tu vida. Tampoco así, bueno, a menos que estuviese en la central. Ya lo dejo, son como diez o quince. Ya lo dejo. Marico, ¿qué haces? No sé, te lo tengo bien, ya va. Marico, estás loco. He recogido un montón de armas. Oh... Que arrecha la granada que yo suelto. ¿Tú llamaste esto? ¿Tú lo llamaste? No, marico, si lo apretas nos vamos para arriba. Justo como un gran diacer, bro. What the fuck? Yo me quedé pegado allá abajo, mientras que ustedes subían. Yo no vi en qué subimos, hombre. A mí nosotros volamos. Fue como un aire, sí, fue como un aire. Sí, fue aire, marico. Fue aire, bro. Ah, ok. De propulsión a peo. De propulsión a peo. Carga, marico. Ese brote, metele una piedra. Las bombas que... Las bombas que tiran estos enanos, que son unas bolas... Ah, mira. ...grandotas, las pueden explotar, ¿no? Ah, mira, fin, qué... Ah, no, olvídalo. ¿Qué había allá arriba o nada? Se lo dicen aquí y ahí, vaina. Por eso pregunté que qué había allá arriba. El de ese lado, no sé. ¿Y abajo? Epa, ahí hay algo. Cosa morada allá abajo. Pero... ¿No puede bajar? ¿Dónde es? No, yo creo que esto de ese... Ah, mira, ahí hay un costre, ¿ves? Pero no creo que se acceda por aquí. Mira, ¿ves? Recibieron, recibieron. Sí. Ya, pero cómo se... Ah, mira, si llega por aquí, ¿ves? ¿Qué pasa? Hay que saltar para abajo y ya, marico. Ah, y hay unas escaleras, ¿eh? No, y hay unos bichos de aire, marico, mira. Hay unos bichos de aire aquí. Que no sé qué hacen. Ah, sí. Si saltas, te mandas para arriba. Mírales aquí. ¡Alma del miedo! ¡Uy! ¡Bajar a mí! ¡Qué joderoso! Epa, esta me llama la atención. Esta de 3 mil y tantos, me llama la atención. ¡Uy! Cambio. No, marico, pero esta es la que... ¡Ay! Esta suena juguete. Marico, estos airecitos son una mierda en la calle. No, pero si saltas, te llevan para arriba. Sí, pero no podía, ¿eh? Sí, por eso te... Si saltas, te llevan para arriba, ¿eh? Coño, pasé sin querer. Te traje bien de calera, pero si acaso son demasiado... ¿Qué? ¡Ah! Sí, carajo está ahí. ¡Venga! Por allá debe haber algo, marico. Y aquí seguro que hay tianos. Aquí ya no hemos conseguido Typhoon, ¿no? Pero debe haber. No sé, puede ser. Pongo al agua. Uy, salieron más, salieron más enanas. Ahí arriba hay algo, marico. No, y aquí abajo también, weón. Aquí arriba de este lado, a 40, hay de armas. Mire, aquí hay una vaina de plata morada. Las vainas de dinero morado en este mapa no son cristales, por si acaso. Oyeron, ten pendiente. Son unos barrilitos morados. farming. ¿Qué es eso? No, 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 no. Mira, 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 mira. Oigo muchos hijijijijijajaja y no los veo, ¿eh? Aquí está. Ya lo cerraron. Casi me quemo, huevón. ¿Qué conseguiste? Oh, un cofresote. Pura mierda. ¿Dónde? Vi una vaina amarilla, ¿cómo subiste? No te veo, Mari. Con eso. ¿Qué hay de los cofresotes que tienen basura, no? Marico, ¿8700 este? Un sniper, bebé. A mí también me dio el sniper por crucero. Oye, ¿no? A mí me dio un lanzamisiles de 8700, madre. Madre. Una mierdita. O sea, 993. Bueno, no está mal tampoco. Ya lo vamos a probar. Y este escudo, sí, este escudo, sí, papá. Ya como que para allá abajo es la marte, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora sí. Todo el fútbol. Buenas noticias. Tengo que decir. Nuestros suscríbulos te amabas. Ahora, podemos tener... Un... 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 Auto, vamos. Auto, vamos. Ya ah, hay algo. Te da una amiga. Si, mi hijo, cofre de armas. A ver, a ver, nadie, no hay nadie. 116 por 10. Saliendo. Épale, aquí hay otra vez la arma. ¿Dónde? Uh, bueno, una escopeta mejor que la que yo tengo, qué loco. Venga, no. Mierda, 92 por 13, bueno. Epa. Por aquí ya hay algo. Aquí hay un bat, y un claptro. Clack, clack, ¿dónde está? Aquí hay un cofre de arma. Ya voy, estoy buscando el claptro. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Aquí está. Está muy cerca a esa cancha de gas que se salió de gas. Y es muy poignante. Cierre. 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 Y ese gas tank va a ser a mi nuevo amigo que estábamos en el hot tub. Cierre. 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 Y ese gas tank va a ser. Cierre. 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 O que estábamos en Core, siendo 떨면. Y me han dado dos seguidos. Si die, needa de cuidar algún unimiento traramos de un trabajo inceando para mí, por favor. Primero, hay un grabado algo muy comprimido de Typen de Leon en mi espacio en Sanctuary. Mariko, por ahí hay algo Ya va Arturo, espérate Por favor, relájalo todo a la Econet Y el tercero Hay un juego que es para allá, Mariko, miren el mapa ¿Se entiende? Mariko, este asco faena Es un sangrero y está chorreando Sangrero, pero esto fue todo de puta El panturo está cayendo, coño, porque le sale a culo Buscarla abajo ahí No, sino que yo pasé para acá Buscando hueva nada, y salió un mentillo Pues no queda más nada que pelear No queda más, no queda más Así que se puede pedir a su casa Si se puede pedir a la Cernivora Tiene un kill por él No, no soy un murder slouch, como ese loser killpro Soy un killin' pro, como ese badass Murder slouch Tiene una idea Unos chicos de la clandad de Flugnuck Ya trabajan en los mecánicos de Cernivora Si puedo crepar uno de ellos Antes de entrar en la entrada Ok, suficiente de conversación ¡Es hora de la smaxta! Ya que aquí me dropearon un poco de baile Yo veo una baile dorada que se dropeó en algún lado Pero no Mira pa Ah, aquí sí Merga bonos de damage, ah, pero es en melee, güey No está tan fantástico, pero I'll take it Mira aquí hay otro cartucho ¡Succes! Yo elegí a Crunch Tongue como mi objetivo porque es realmente malo Yo siento que por aquí hay algo Me dio una partida Ese culito en el mapa tiene que ser algo juros Y me dijeron y me oí Yo tenía que pensar rápido Dijo que pensaba que te permitas que te ayudaras a robarte ¿Vas a dejarías hablar con me de eso? Es que yo estoy intentando ¡Ah, ya sé! ¿Será que es que hay un merga allá abajo? Creo que ya sacamos por donde es. Madre, pero ¿por qué? ¿No? No, para ver qué culito el mapa hizo esto, güey. Ese pequeño choricillo. Aquí hay un chorizo que está en este mismo nivel, güey. ¿Sí lo ves en el minimapa? Sí lo veo, pero no creo que sea ingresable por aquí. Es que mira aquí, mira el techo. Se camina por ahí. A ver, no veo cómo llegar hasta esa... Sí, yo creo que es por otro lado, a ver. Pero aquí hay un acceso. Pero y no puedes usar tu clon, weón, ¿verdad? No, marico, ¿cómo? ¿Dónde? Es que no sé cómo funciona. No, mi clon, o sea, se pone como enfrente. No, perro, yo creo que eso es más adelante. ¿Qué será? No, no creo que sí. No puedo verlo. Oh, pa, eh. Uh, pa, eh, déjame el chance, déjame el chance. Ah, sí, aquí hay una aina. No, no llego, marico, eh. Bueno, sí. Está complicado. Está complicado. Está complicado, está complicado. No, no llego. Ay, no me quiero morir, bueno. ¿Qué pasa? Espera, espera. Mi... mi clon, mi clon, mi clon. Cuando desaparece mi clon. Deberíamos pasar. Ah, mira, hay aquí Andrés. ¿Dónde? Este ya lo intenté, ese es el pedo. ¿Qué? 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 Bueno, madre. Ahí ya. ¿Qué? 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 Ahorita yo adentro están en un pasillo de armas de arano. No, yo creo que podríamos llegar por aquí arriba. Y ya, güey. ¿Qué es lo que les estaba diciendo desde adentro? Mira, esto viene, se le llega por aquí adentro. Ahí voy a pegarles. Oh, bueno. ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chulheaded! ¡No puedes salir de allí! ¡Ya no te gustas! ¡Qué chulheaded! Mira, aquí hay armas ¡Derek! ¡Vamos! Ahora por aquí sí podemos llegar a donde ustedes serían llegados Demasiada plata ¡Mira, hay un cofre! ¡Epa, aquí hay algo! ¡Mari Gate! ¡Adelante! ¡Se me desconectó! ¡Consiguió un KC! ¡Mira que hay un KC! ¡Ah, bueno! ¿Qué esperan? ¡Ah, mira! ¡Si no, no ha recibido esa plata! ¡Mari Gate! ¡Adiós! ¡Oye, ya te vi Andrés por el... ...el estribilador! ¡Todo es el arma por ahí! ¡El ventilador que está al lado! ¡El inhalador que está al lado de la cámara! ¡Adiós! ¡Mari Gate! ¡Mari Gate! ¡Adiós! ¡Mari Gate! ¡Mari Gate! ¡Tres contenedores de... ...de... ...de... ...de plata morada aqui abajo, eh! ¡Mari Gate! ¡Mari Gate! Yo voy ¿Y contenedores, marica? Esos que están ahí, weón Que están ahí a la derecha ¿Dónde, weón? Ahí, weón, esos buchitos que están en el piso Marica, yo no veo nada Estos, Andrés, estos tres buchitos que están aquí, eh No, marica, tú ves algo que yo no Ah, y lo peor es que me sale MLMLE pero no los veo Ah, bueno, no les vayas a A todavía, weón No, 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 no A ver, me avisas, Dani Eh, ya está cargando el chive Para que te llegue tu platica Me morí, bebé Cuatro, ¿cómo que te moriste, weón? No me digas que te montaste en el gatilador Si Pero no faltó la post Que, weón Andrés ha faltado mucho Este día y día de hoy Mira, pero es que apenas estar Apenas estar recuperando 1% de la plata que perdí la primera vez que me morí Ya, ya estoy No, yo tengo ahorita como 500.000 bolos, weón 500.000 bolos Mira, Andrés, ahí te pasé para que veas lo que yo veo ¿Estás listo, Dani? Ahorita lo veo Yo aquí... Díganme si les llegó Díganme si les llegó Se siente, se siente Ahí va, como cuatro Y aquí van Buenas Como siete Ahí va Pero es que sabes que del otro lado No se puede llegar a esta vaina Y aquí hay otro Hey, hey, hey Esto es un gig profesional, Volfefe Tu gran momento ¿Ese tampoco lo ves, Andrés? ¿Cuál? ¡Ese! ¡Ese! Ya, espérate que no... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, maldito Yo estoy aquí con Dani No, no, te bajaste Pero yo estaba contigo Ah, ok ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí No ¿No lo ves? ¿Y tú tampoco, Dani? Ah, sí, sí lo veo Dale, dale, comienzo Ah, ahora sí me sale, ¿Van? No, no, o sea, no se me ve Pero me sale, me lee Ok, lego Dani, ¿garraste las armas? ¿Qué arma, no? Allá adentro, no Dale, ¿qué aprieto aquí, va? Ah, no me salen Qué triste Pero ok, no te sale el... El... El cofre abierto ¿Sabe el cofre abierto? Sí Que hay aquí... Pero sin armas Sin armas Nada, no hay nada Le agarre la... A Andrés, ¿qué le damos? No, no sé Yo creo que... ¿Y si nos paramos y le damos los tres a la vez? Ah Bueno, eso Ah, hay que hacer algo... Hay que hacer algo justo, ¿Van? Yo voy al de la izquierda Pero ya va, espérate, hay que hacer algo justo Andrés al de en medio Y Daniel de la derecha Ya va, espérate Pero hay que... Hay que poner... No sé pa' Me vas a matar, idiota No, mira, exacto Verga, ¿pero qué es esta granada, bro? Nos lanzó, nos vamos a nuclear, huevón Ay, Dios mío, santo Mira, cuando eso explote Cuando eso... Cuando eso... Cuando se acabe esa granada Cuando se acabe esa granada Cuando se acabe esa granada Si, el mío también se ha bajado Ay, que se pueden poner los tres Eh, mami, se está yendo Andrés Vale, huevón ¡Muy bien, huevón! Pensé que era Andrés, marico Ahora no, ahora... Ahora como sabe que... ¿Cuál es, huevón? Ya va, ¿Dónde estoy yo? Abajo Y ahora como sabe cuál hay que apretar Todos te llevan al mismo lugar Y si hay que apretar los tres a la vez, huevón Ay, yo creo que ya está hecho, huevón No, aquí estoy Enter the arena Marico, pensé que era Andrés Y yo, nooo Hermanito Te fuiste Eras tan joven Mi equipo vendé, huevón Ah, mi equipo vendé Bueno, bueno, bueno Marico, iba a entrar, huevón Marico, cuarta tienen de plata 450, diferentes Para que yo diga ahora cuanto tengo Sergas, y yo te ROife Yo te ROE Basically,edra 529 532 540 Lo TENGA a호 Haven 553 ¡550! ¡¿Quién entró?! ¡¿Quién entró?! ¡Vale! ¡Es sin querer! ¡Es sin querer! ¡Es sin querer! ¡Me quedé a mitad de venta, güey! ¡Man! ¡Mira lo todo de ese bicho! ¡Mierda! ¡El ciego! ¡Pengan terror! ¡The Agonizer 9! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo sigo vendiendo! ¡Yo sigo vendiendo! ¡André Cero! ¡Uff! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde hay que pegar, André? ¡No sé, maricón! ¡Huyé de la resistencia! ¡Sí, eso ha sido cierto! ¡Donde sea! ¡Marico, aguantan mucho! ¡Ajo! 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 ¡Guau! ¡Marico, me tiene mucho! ¡Ah! Atrás tiene un tanque, André! Atrás tiene un tanque Atrás tiene como un tanque de gasolina ¡Uff! Ahí lo estoy dando, ahí lo estoy dando ¡¿Qué tipo de show do you think this is?! ¡¿Qué tipo de show do you think this is?! ¡Pretical, critical! ¡Uff! ¡Listo, se lo revetamos! ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hay gente! ¡Sí, salió gente! ¿Quién le podemos ahora? ¡No, a la gente! ¡Cover! ¡Qué cover! ¡Mierda! 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 ¡Nada más medio para lanzarle un misil! ¡Oh! ¡Marico! ¡Esto nos ha dado un piedre! ¡Esta! ¿O no? ¡Recuperó su poder! ¡Esta dice se va a lo de malo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani! Kes Didi everyone! ¡Siempre ha sido malo! Uf! Este siempre no... ¡Oh! ¡Mierda! 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 La verdad, la verdad... ¡Era necesario! ¡Marico! No, pero no hace una mierda! ¡Mira este cohete! ¡Tanis, cállate! ¡Estamos recogiendo cosas, brother! ¿Quién para mí? A ver, ese boss fue casualmente muy fácil Casualmente, como todos los demás, ¿eh? Coño, pero hay unas que de repente han prestado más peleas Es porque hay una cabeza... Oh, aquí hay una cabeza para mí y ya la conozco Qué lástima, o sea, coño de tu madre Yo tengo una operativa skin Marico, miren este cohete, ¿eh? Mierda Parece que tuvieras el arma al revés Verga Ah, eso es lo que lanzaba del boss, ¿eh? ¡Mira, bro! ¿Eso lo enfocó, de qué paro? Eso es lo lanzaba del boss, Marico Mierda, la hora Pero, cada vez que disparan, se cargaban Mira, vamos con la sirenóloga ¿Y qué tipo acá abajo? No hay destrucción Mierda, esta b*** ahora tiene las alas que tenía Lilith Mierda, haz tu observación Bueno, es una b*** Entonces, ¿tienes un siren super secreto? Sí Esa es la forma que he estado hablando en tu cabeza Y chargando las cajas de caja En cuanto a mis poderes particular Estoy capaz de manipular las máquinas Y cualquier otra cosa con el corriente Es conocido como Fase-Shifting Puedes llamarlo un gifo De un guardian angel Rai, me amore Rai, me amore Rai, me amore Ah, subí a nivel Subí a nivel Rai, me amore Rai, me amore Siempre fue una siren, ¿viste? Yo soy un gran Rai, me amore 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 ¿Por qué salen estos gichos en plena charla, va? Siempre fue una siren o una rata y nunca lo haces Pues sí, ella dijo, ¿no? Acaba de decir, güey Que siempre fue una siren Acaba de decir que obtuvo sus poderes de una sirena llamada Aintu Lo voy a dar a Kyle Ok, voy a actuar mi promedio Tú también Mágico Le damos pa' la nave Hay que ir pa' la nave No, le damos pa' la nave Igual, no es el final No se puede No, obviamente no No se puede No se puede Se pueden, se pueden, se pueden, se pueden, se pueden, se pueden ¿Quién quiere el cohete? Pásenlo, por culo de la mierda Hace que si, 300 Debe costar plata, marico, véndelo Si, si, pero si quieren usarlo, no se Hay que conocer el encuadre para no venir a hacer el video Yo creo que lo hago a la datafake, no datafake Vamos a completar, ah no, pero la misión ya fue completada De la mamá, de la mamá, de la mamá, si claro, nos dieron plata, marico Si, si, si No, decido porque para ir a la, para completar la misión y terminar el video Pero ya la completamos Claim los Luz Los Luz, los Luz Joder, la skin que me dieron De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Le va a ganar el neón, weón Echo team, plastic cherry Pero yo lo tengo XD Esta verga me dice Luz, que te pasaste? Y unas vainas pa' Andrés, y unas vainas pa' la siren Otra Roe Y zen Que carajo Qué cagada, hermano Te voy a botar la verga esta pa' Andrés Lo demás va pa' la venta No, no, ni que la mamá, ni que la mamá, ni que la mamá Dios mío, que bueno fue gravear el Lost Loot, güey. Todos son una cagada, güey. Yo vivo de las skins de ustedes, marica. Mi pasión son sus skins. Efe. Marico, me dieron un trinque de... Para el cohete, güey. Es solamente para el cohete que me dieron. Mira, aquí tengo unas ainas para ustedes dos, pendientes. Manda, manda. Manda, manda. Este es para André, este es para ti, este es para André. Este es para André, este es para mí. Me roto a ver, ok. Este es para André, este es para André. Bueno, vamos a terminar entonces por hoy, señores. Bueno, ya vieron la misión de hoy, recuperamos a Tannis. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Ya saben, si quieren suscríbanse, comenten, like, dislike. Pero denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.